Al personal de la salud corresponde la conducción técnica del manejo de la enfermedad. Al resto de los cienfuegueros, preservar el estado sanitario, incrementar la percepción de riesgo y mantener la disciplina. Ayer nosotros hacíamos un recorrido por los municipios de Palmira, Lajas, Cruces, estuvimos en el municipio de Aguada. Y una de las cosas que más nos llamaba la atención es la cantidad de personas deambulando, o sea, en las calles, lo mismo haciendo colas para cosas que son necesarias. Nosotros sabemos que es necesario comprar alimentos, que es necesario comprar el aseo, pero es necesario también guardar por la disciplina y las recomendaciones que se han dado. Porque aunque el niño esté en casa, si nosotros no cumplimos adecuadamente las medidas en la calle, podemos trasladar a la casa problemas tanto a los niños como a los adultos. El director provincial de salud, doctor Salvador Tamayo Muñiz, dijo en conferencia de prensa que 16 días sin casos positivos se debe a las acciones que se realizan en el territorio. A la conducción del Consejo de Defensa Provincial y al comportamiento del pueblo cienfueguero, aunque persisten indisciplinas. Reitero, desde una posición de optimismo, de confianza, de esperanza, desde una posición de comprensión de la transparencia, de la responsabilidad con que se manejan los asuntos de la salud pública en Cuba. Y también, por supuesto, aquí en Cienfuegos y desde la perspectiva de que es prácticamente imposible que una situación epidemiológica como esta que estamos manejando pueda ser solapada, con falsas concepciones, con mentiras, con protección de datos o falsa protección de datos, porque las epidemias saltan solas, los enfermos saltan a la vista. Y realmente no se podría solapar, no se podría esconder una situación epidemiológica real como no se podría esconder los enfermos. Cuanto más pudiéramos lograr si actuamos con responsabilidad, es imprescindible una respuesta consciente por la población. El nuevo coronavirus es un peligro latente y se elabora por erradicarlo. También tengo que decir que se continúa la labor de pesquisa en los puntos de entrada a la provincia de Cienfuegos. En el caso del día de ayer no hubo incidentes, no hubo incidentes relacionados con la salud. Siempre hay una serie de incidencias que tienen que ver con situaciones de disciplina, de situaciones de legalidad, de los motivos por los cuales las personas viajan, etc., que son manejados por las autoridades participantes en este dispositivo. Pero, felizmente, desde el punto de vista de incidencias sanitarias, no hubo en el día de ayer, a pesar de que fueron más de 900 personas las que concurrieron a través de los puntos de acceso a la provincia de Cienfuegos. Ayer es un número importante para esta situación de restricción de la movilidad con las medidas relacionadas con el transporte y otras que ha adoptado la dirección de nuestro país. 16 días sin casos positivos en Cienfuegos aporta alegrías, esperanzas. La estabilidad epidemiológica de la provincia depende de todos. Borges García Cuartero, Notizur.